¡Venete bien! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Fuerte lo mismo! ¡Fuerte lo mismo! ¡Venete por favor! ¡Venete! ¡Venete! ¡Venete para todos los mismos! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Por toditas las ciudades Hoy por ser día del niño Te deseamos felicidades Padres y tus padrinos Te fueron a bautizar Señor, cura, le dijo Feliz día de tu mar Con gasmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser el niño Te venimos a cantar